Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video de mi canal que hoy voy a presentar algo muy 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 especial En el día de hoy vamos a mostrar como yo me platiné el Resident Evil Code de Verónica Que la verdad a la mente que es un platinado fácil pero tiene sus complicaciones en el medio Te voy a demostrar cuáles son los trucos y los consejos que te voy a dar Para poder tener un platinado bastante sencillo a la hora de jugarlo Ah, y por cierto chicos, bienvenidos a Resident Evil Code de Verónica Luego de una larga investigación estuve revisando cada uno de los logros para ver que tan difícil era Y después estuve pensando si realmente se podía completar el juego y se puede Pero había un problema, mi Justin no andaba al analógico izquierdo y ese surgió bastante un problema Pero después al final lo pude resolver Nuestro primer logro tenemos que salir del cementerio al inicio del juego Que es bastante sencillo Luego de entrar a la mansión tenemos que conseguir la doble lugar Ahí nos va a dar otro logro El tercer logro después de estar con Steve Luego de una escena con la muerte del padre Ahí nos da el siguiente logro Después tenemos que, después de agarrar el hemostático Tenemos que darle al que nos liberó al inicio del juego Y ahí nos va a dar el siguiente logro Para el, después de tener la ganzúa gracias al anterior logro Ya podemos conseguir los maletines Dentro de esos maletines el primero que vamos a agarrar va a ser para mejorar nuestra pistola Y ahí nuestra pistola pasa a ser automática Así como ven en el video Y se llama mejoras tácticas Bueno, luego de la escena con Wesker Ahí nos va a dar el siguiente logro Que se llama más allá de las sombras Solamente de mirar la escena y listo Nada más Luego tenemos nuestro primer jefe contra el teatro Una vez que lo matamos tenemos el jefe caído Yo recomendación usaría el lanzagranada de fuego Para derrotarlo mucho más fácil Después de ese tenemos el siguiente jefe Que es con el noferatu El noferatu yo no conseguí muchas balas Así que tuve que hacerlo con la ballesta Que estuvo bastante complicado Y no es recomendable Así que si tienen balas de lanzagranada Utilícenlas Así que tendrán el prisionero que perdió todo Después de ahí tenemos que avanzar con Chris Donde tenemos nuestra primera mesa de trabajo Con esa vamos a mejorar la pistola de inicio de Chris Digamos que es una Glock Y con eso podemos atraversar zombies Después de terminar con Chris Nos vamos a la parte de lado Donde vamos a buscar a Claire Que nos va a dar el siguiente logro Luego de terminar con Chris Ahí vamos de nuevo con Claire Que tenemos que escapar de Steve De una pequeña escena Yo recomendación usaría dos curas O tres curas Para que no nos mate de una Entonces si podemos pasar directamente Hacia el otro lugar Y ahí nos va a dar el logro del gigante verde Bueno Después de ahí tenemos El final del juego Que es la reina arrogante O sea es matar al jefe final Y nada más Es un logro bastante sencillo No pide tiempo ni nada Bien Después a partir de acá Vamos a comenzar las Misiones de Battle Game Que es como un mercenario Y en este caso la de Steve Que es utilizar las máquinas vendedoras Y entonces no te dan vidas Es un ejemplo así Lo mismo para Chris Si vos examines la estatua de tigre No vas a dar el ojo de tigre Después para Chris Tenemos otro lugar Que es el espejo Este que está acá Obviamente Tenés que despejar la habitación Si no No vas a poder utilizar eso Y ahí bueno Hay una pequeña animación Que se lava la cara Que se mira todo el espejo Y nos va a dar el logro De espejito a espejito Bien Para el siguiente logro Es Lo mismo Pero con Wesker En este caso Es mirar Donde está Ahí en el ojo Que nos va a dar El logro de Veo veo Y después Con Claire En el frigorífico Tenés que quedarte quieto Por un rato O estar ahí Sin zombies Y nos va a dar El logro de que Se hace frío aquí Digamos como que se congela Bien En el siguiente logro Después tenemos los logros De cada uno De los personajes Que es llegar a rango A Es con cierto tiempo De personaje En el caso de Chris Si mal no recuerdo Creo que era en menos De 6 minutos Para completarlo En el caso de Steve Tiene que ser Menos de 10 minutos Este logro Lo conseguí Muy bajo justo Porque si ustedes lo ven Lo conseguí En 2 segundos Antes que termine El minuto O sea Fue un Bastante justo Lo llegué O sea Lo había hecho La Segunda o tercera vez Más o menos Recomendación Usen las Luger Y apunten para arriba Cuando tienen los zombies Así que Mucho más recomendable Y luego también Para Claire Y creo que Son 2 Claire Porque son La Claire La original Y la otra Claire Que tiene una skin Que tienen otro tipo De arma Obviamente Con Claire La original Creo que son 6 minutos Y creo que Lo mismo Creo que son 8 minutos Para la Claire Con Con skin No También es 6 minutos Son las 2 o 6 minutos Por igual Que son La de alternativo Y con la de Huesca Que es más complicado Que son 16 minutos En total Y Una vez que tenemos Todos los rangos De todos los logros Del battle game Ahí nos va a dar Ahí como dice Hambriento de poder Esa fue la de Huesca Y después nos va a dar Maestro de batalla Que son 2 logros Que nos va a sacar De una Que es tener Todos los rangos De todos los battle game Bueno A partir de acá Tenemos los logros De archivos El ojo rojo Es agarrar Todos los archivos De color rojo Aunque no son Archivos de color rojo Pero bueno Eso lo dejamos ahí Y después El logro que más Me complicó la vida Fue hacer El menos de 4 horas Como saben Que yo tengo Un joystick Que se rompe Es bastante complicado Este logro para mi Después A partir de Ahora ya tengo Un nuevo joystick Que yo me había comprado Así que Este es el logro No todo oscuro Y uluro Que es buscar Todos los archivos amarillos Obviamente voy a dejar En la descripción Donde están Todos los archivos Porque Es bastante largo Porque son muchos archivos Son como 16 cada uno Y después tenemos Los logros De loco por arma Que es completar El juego En menos de 4 horas Salvar O sea No morir Ni una vez Ni usar spray Es un montón de cosas Después tenemos Como yo te dije Lo habías dicho Anteriormente Es los logros De los archivos En este caso Me faltaba el azul Que no lo había encontrado En el video Pero me costó Encontrarlo Y acá lo tenía Bien El logro que no tenía El video Así que Voy a tener que usar De otro youtuber Obviamente Dejar en la descripción El video De cómo se consigue Este logro Que es Cuando estás con Steve Volvés hacia atrás Y nos va a dar Ánimos a una joven Y después Para llegar al final Bueno Después de tener Loco por las armas Tenemos el logro final Que es el platinado Del apreciado juego Y Qué más decir O sea Es Un juego Bastante bueno Y Es un Platino Bastante humilde Así que nada Chicos Espero que les haya gustado El video Y Espero Consigir El otro juego Ah Y bueno El otro juego Que vamos a platinar Es el siguiente Que van a ver ahora No quiero ver Ni siquiera quiero ver Yo si quiero ver Vas a ir a un Dark Souls Amigo Porque es No Si Bueno Ya lo voy Lo voy instalando La puta madre ¿Cuál le tocó? Dark Souls 2 ¿Qué? No hay chance No hay chance Pero no hay chance Leccese